Las redes sociales, ¿no? Si su propio nombre ya lo indica. Redes. Nos enredan, tío. Nos atrapan. Nos tienen completamente controlados. No podemos dar un paso sin que todo el mundo nos observe. Estamos muy jodidos. Ya está. Me acabo de hacer mi primer perfil en un portal de contactos gay. Porque, por curiosidad, un poco tampoco va a pasar nada, ¿no? Al fin y al cabo, hoy en día todos estamos en alguna red social. Necesito una foto nueva para el 20 ya. Es que llevo por lo menos cinco meses sin cambiarla. Ya me vale. Al principio no quería salir con el bombo. Por no dar carnazo a las porteras, ¿sabes? Que si la van y diría que soy una guarra, que si el Víctor se va a rayar pensando que es el padre, que les den a todos. La rebe ha vuelto al mundo los vivos. Al tuente. ¿Está clarito? Vamos allá. Joder, qué burra. Ya está. Acabo de actualizar mi estado en Facebook. Martín está solo. A veces me pregunto para que abrí el perfil. Dicen que estas cosas son para estar en contacto con tus amigos. ¿Qué amigos? ¿Sabéis cuál es el truco para engancharnos? Hacer que la gente se cree importante, que se sientan los protagonistas. Atención. Diana Sánchez está... Oh... Con el corazón roto. ¿Crees que tu insignificante vida nos importa una mierda? Los niños en el Congo con cinco años van a la guerra y tú estás... Con el corazón roto. Conmovedor. Lo de Raúl ha sido un palo. Y estoy afectada. Pero me refugio en mis amigos porque ellos son mi soporte en estos momentos. A través del Twitter estamos todos conectados. Si no estás ahí no eres nadie. Gracias a eso pudo conocer a Ashton. Yo le dije... Ashton, Demian, you look so cute on the red carpet. Y él me dijo... Thank you, Shosho. Eso me encanta. Estoy dando de comer a los patos de mi granja. Nunca hubiera pensado que esto me iba a llevar tanto trabajo. La verdad es que nada me puede apetecer menos que tener una granja virtual. Si no soporto el campo. Pero empecé con ello por darle el gusto a mis padres y ahora tengo más de 300 cabezas de ganado a las que alimentar. Es mucha responsabilidad. Pues yo el bujías lo conocí por el Twente. Llegué a su perfil por casualidad. Porque un colega suyo, el Charlie, tuvo una movida todo chunga con la Trini, que es la prima del novio de la Jessie. Así que como quien no quiere la cosa, me encontré viendo sus fotos. Los carros maqueados. Lo bueno que está. Y con las camisetas sin mangas, todos sudados de currante. ¿Puede alguien, por favor, conseguirme bellotas para mis cerdos? ¡Necesito bellotas! Pero lo que ya me dejó mazo colocá fue cuando vi la foto del tatuaje que tiene en toda la espalda. La cara de Jesucristo a tamaño natural. Flipa. A mí es que la gente con principios me vuelve loca. ¡Joder, qué bueno! Hay un tío en Facebook que se llama igual que yo. Y tiene el perfil en abierto. A ver. ¡Qué fuerte! Nos llevamos solo un mes. Somos casi gemelos. A ver sus fotos. Joder, si hasta nos parecemos y todo. A ver qué te parece esta canción. Condensar la información en 140 caracteres. La mejor idea para los que tenemos una vida tan ajetreada como la mía. En cinco minutos me he enterado de que Madonna ha tomado el té con Gwyneth en Londres. De que Clooney nega los suyos con Matt Damon. Y de que Britney... Ahí está Britney. Ha vuelto a salir de casa sin sujetador. ¡27 álbumes de fotos! La India en primavera. Un año en Japón. Noche de ópera en Viena. Mi semana con Paris Hilton. Este tío es un hijo de puta. Estoy un poco nervioso. Me ha escrito un chico súper majo. Marcos. Tiene 19 años. Le encanta el deporte y la buena música. Como Mónica Naranjo. Además, por lo que he visto en las fotos, está tremendo. ¿927 amigos? ¿Quién tiene 927 amigos? ¿Quién? Cabrón. ¡Qué guay! Dice que es activo. Perfecto, porque a mí me encanta hacer planes. Gracias a mi buen hacer como granjera, me han regalado 50 barriles de crudo, que son imprescindibles para mantener en marcha la maquinaria de mi granja. Lo estoy transportando todo en un camión muy pequeñito. Con sus ruedas, su remolque, ¡qué humor nada! Escribí un mensajito en su muro ayer mismo. Hola chicos, estos días he estado un poco desconectado, pero ha sido por una buena razón. Ya está firmado el contrato, mi primera novela se va a publicar con una tirada inicial de 100.000 ejemplares. Soy el autor más joven de toda la editorial. Estamos chateando y dice que le parezco súper guapo. ¿Quiere que quedemos para tomar algo? ¿Dice que va a hacerme? ¡Hala! ¿A qué estáis esperando para agregaros a mi perfil oficial? Ahí voy colgando mis fotos, mis trabajos. Es que me encanta mantener un contacto directo con mis fans porque me obliga a tener los pies en la tierra. Yo tengo 47 seguidores. Bueno, 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 bueno. ¿Y qué me decís de la movida esta de las señoras? Señoras que se ponen bolsas de basura en la cabeza. Señoras que critican a otras señoras. Señoras que le parecen a Paul McCartney. ¡Venga, coño! Yo no creo que todo esto de las señoras sea una moda inocente. No. Son códigos, tío. Señales encriptadas. Algún día, y recordad que Rodrio lo dijo por aquí primero, la señora dominará el mundo. Dice Marcos que quiere quedar hoy. No sé, ¿qué hago? No sé si estoy preparado, pero por otra parte, tenemos tanto en común. ¿Y si estoy dejando pasar al hombre de mi vida? ¿Puede que no haya otro tren? Decidilo. Quedamos. Sí. ¿Te apetece ir al cine? Raúl, ha llegado un amigo a verte. ¿Qué le digo? ¿Qué pasa? Cámase. Dile que pase. En llamas. Toda mi granja está en llamas. Parecía una curva sencilla, pero el camión volcó y... ¡Oh, Dios mío! No puedo mirar. Los caballos están ardiendo como piñatas. Los cerdos están chamuscados. ¡Es una masacre! Me has robado la vida. No tienes derecho a llamarte Martín Castaño Nájera. ¿Cómo se supone que voy a triunfar y ahora? ¿Eh? ¿Acaso hay dos Steven Spielberg o dos Bill Gates? ¿Eh? ¿Di-diecinueve? Veintiocho. ¿Frenta y cuatro? Cuarenta y uno. El fuego ha llegado hasta el lago. No, por favor, los patos no. Volad, pequeñines, volad. Che, Paola, mirad. Hay otro pib en Facebook que se llama igual que yo. ¡Qué boludo! Vos tenés solo cita amigo. Y uno de esos es su madre. Ay, Martín, por favor, dejad ya el ordenador y ayúdame a abrocharme al vestido que no llego. Ay, me encantó tu fragancia. Linda. Venga. Venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.